Bien amigos de Quechogru, pero regresamos ya, sacando la sopa por fin, nuestros invitados el día de hoy, Esperanza Musical desde Mazatán, Sonora. ¡Qué bárbaro! Luz musical Esperanza, qué bonito, gracias. Claro, claro, a toda la gente que estaba pendiente del programa, desde que lo anunciamos que iba a estar Esperanza Musical, están pendientes, escuchando sus temas, por supuesto, ahorita viene el éxito del momento, ahorita, güey, de momento. A ver, chamacos, ¿esperaban esa respuesta de la gente con las palomas que andan volando? Buena pregunta, pero primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos están brindando. En cuanto a la pregunta, Beto, sobre el éxito de las palomas que andan volando, sinceramente, no lo esperábamos. ¿Por qué? Porque fue una canción que se grabó hace 30 años, hace 30 años, en los inicios de Esperanza Musical, se grabó la de las palomas que andan volando, entre otras canciones que hay por ahí, y se vino el éxito, y fue un fenómeno. La regrabaron y brincó, vámonos. Sí, sí, y lo sigue siendo, tanto éxito a la gente que le gustan, todos los eventos nos los piden, y no los tocamos una vez, los tocamos tres, cuatro, cinco veces en un evento. Y luego también, lo que nos ha favorecido mucho también, tanto el apoyo por el gusto de la canción, contra la negatividad de mucha gente que dice, ¿cómo se lo vinieron a hacer, le echaron a perder la canción en hacer la cumbia? En este mundo todo se vale. Así es. Todo se vale. Así, echando a perder las cosas, se aprende. Y mira, aprendieron muy bien con el tema de las palomas andan volando, ya lo dijeron, grabado hace como 30 años, y lo retoman. Y miren nomás, otras agrupaciones la han retomado de Esperanza Musical, convirtieron también en las fiestas, tocarla, porque se la piden y hay que sacarla. Así es, a todas las agrupaciones de hoy que andan ahí también trabajando como nosotros en todos los eventos, en todos los eventos la piden, a cualquier agrupación le piden la canción Palomas que andan volando. No puede faltar en ningún evento hoy en día. Y esta canción, así rapidísimo, para pasar ya a otras preguntas, aparte de las palomas que andan volando, ¿Era una canción que normalmente ya tocaban mucho también en los eventos o era una canción que a lo mejor y tenían más en el repertorio, muchachos, antes de o no? Sí, sí, son muchas las canciones que se ha grabado en estos 33 años de Esperanza Musical y de este, igual, o sea, esta canción todo el tiempo nos la han solicitado en los pueblos, o sea, en los pueblos de, por ahí en la Sierra Baja, donde nos conocen mucho, este, o sea, saben todo nuestro repertorio y esta es una canción que todo el tiempo la han solicitado antes de hacer éxito. Creo que ahora las plataformas digitales, muchachos, pues obviamente han impulsado todavía más la música, agrupaciones como ustedes ya con muchos años de trayectoria. Creo que también vienen a ponerles un plus, ¿no?, a ustedes, o ¿cómo lo han visto en redes sociales? ¿Micro? ¿Micro? Sí, desde las redes sociales también nos están apoyando, benditas redes sociales, ahora que sí, ¿no?, para todas las agrupaciones y para todo tipo de negocio, nos han apoyado mucho las redes sociales, gracias a Dios, y pues ahí seguimos, estaremos tratando de echarle más ganas a las redes sociales y en todas partes, ahí estamos a la orden de estos servidores. Hablando de 33 años de Esperanza Musical, de estos chamacos, ¿quién es de los originales? Los originales, acá, Ventura, del sax tenor, es este, fue el fundador. 20 años más o menos. Carlos tiene aproximadamente 20 años, y luego sigue Rafael, el del bajo, ¿también tienes cuántos años, Rafael? Como 30, 32 años, parece que tiene más, no, pero tiene 50. De este lado están los jóvenes, de este lado están los jóvenes, ya saben. Y por acá pues los más pollitos están, que pues también son de la familia Esperanza Musical y que ellos están también, sí, sangre nueva dentro de la agrupación, pero o sea, ellos han estado todo el tiempo, desde que nacieron, han estado en Esperanza Musical, o sea, no, 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 a lo mejor no directamente aquí en el escenario, pero lo han estado detrás, o apoyando de una que otra forma, ahí desde niños, ahí estábamos ensayando, y ellos ahí todo el tiempo atentos. Claro, sabemos que, que bueno, pues Mazatán también es tierra de músicos, por supuesto, y salen muchísimos artistas, muchas agrupaciones bastante buenas. Todo el cariño y todo el éxito del mundo siempre para ustedes, muchachos que sigan los años, que sigue la trayectoria, y pues igual ahí los invitamos a que los sigan en redes sociales, aparecen en pantalla, aparece también el número de contrataciones, y ya me vi yo el Mazatán bailando, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! María dice a su papá, explíqueme por favor, hijos delito y joven, no se me va a hacer el amor. María dice a su papá, explíqueme por favor. Es el ritmo bonito de esperanza. Es el ritmo bonito de esperanza. Es el ritmo bonito de esperanza. María dice a su papá, explíqueme por favor, hijos delito y joven, no se me va a hacer el amor. Es el ritmo bonito de esperanza. Es el ritmo bonito de esperanza. Si tú pudieras ser como una estrella, te pediría que alumbraras mi existencia.